y los otros vinagre y el chino y necesitas una broma chino pero dónde está chino un balde lleno de agua y no se mira tío y le voy a tirar un poco de agua pero la frío y yo le voy a decir que yo fui yo le voy a decir que yo fui porque lo que va a hacer es que como ellos se metieron de vinagre él también se metió con ustedes ahora la tiene que aguantar ok pero necesito alguien tío búscame un bote y voy a buscar agua cualquier bote tío búscame un bote ahí un bote que esté vacío voy a traer agua pero pongas de pilas porque esto tiene que ser tronado y lloviendo esperadme viejo este mini me anda trae agua la trae agua tío tranquilo hay que no te vayan a ver ahí que no te vayan a ver qué lamparazo ok hoy le voy a tocar al chino raza hoy le voy a tocar al chino yo le voy a tirar el agua está frío yo sé que está frío pero bueno ellos se la buscaron así que estos vinagres ni modo ahorita voy a ver que venga mi amigo del agua y aquí me voy a irme aquí me voy a salir así que este ahí están ahí están ahí viene aquí en el chino y tráeme el agua vinagre echaste bastante no lo vas a echar un poquitito también ya pues con ella hay mucha no hay que no es que es al agua tirar de un solo que es el agua tirar de un solo hey no 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 este lo que se la tira el tío tío se anima usted seguro usted es la tira y yo le voy a decir que fui yo como vamos a irlo como vamos a ir los tres ahí yo lo voy a decir que yo fui no es que si está cerquita marquino está cerca marquino si está cerca marquino tiene que acercarse porque si no porque si está cerquita para no mojar a marquino porque marquino si le va a dar pija a usted si lo llega a mojar usted sabe que sí no claro que le da no claro que le da claro que le da así que usted se la tira o minimi vos no no yo se la voy a tirar yo se la voy a tirar usted me hace barra y a la par ok ahí y pues para que no sepas y que fui yo pues vámonos pues hay minimi tú vas a grabar aquí no vamos a ir mira poco ahí ahí se puede de este lado entonces vamos aquí no no nos echan el rollo que seguro no es que usted usted se va a ir conmigo mami me tú vas a grabar esperame esperame tú vas a grabar y el tío el tío va a ir conmigo usted me va a hacer barra ok no se me vaya a rajar a la hora de las horas ok ok no te vayas a acercar mucho ahí ok te quedas algo de lejito y cuando yo me venga pues a ver si el chino cómo reacciona oíste el tío cuando yo salga para acá usted sale a la parmillo yo le voy a tirar el agua y ahí voy a dejar el bote y nos venimos los dos si ok si de por ahí de por ahí ok así que vámonos ahí va agarra 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 la la cámara ok tío quítese los lentes tío hey quítese los lentes no déjese un macho ahí no voy a guardar porque no se va a guardar pero bueno yo le voy a decir que yo fui pues y que tío de allí ya no tiene que botar la sopa así que vamos pues ahí está se está separado si tenemos tres ahí por favor mira te quedas por aquí para que no vaya a ver que vamos mucho vení 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 mira el problema es que está hablando por teléfono está hablando por teléfono hay malo y el teléfono que se aguante la broma pero si se enoja del teléfono pues ahí bueno el teléfono usted responde yo tengo uno en la casa seguro va el teléfono 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene! ¡Qué lamparazo! Ya ven que son vinagres ¿Qué pasa? ¡Qué lamparazo chino! ¿Qué pasó viejo? ¿Cómo que qué pasó? ¡Qué lamparazo! ¡Ay Marquinhos! ¡No andes haciendo esas bromas viejo! ¡No andes haciendo esas bromas viejo! ¿Qué pasó? ¿Ella no era frío vos? ¡No andes saliendo! ¿Cómo que nombre? ¿Nombre qué? ¡Date vuelta! ¡Que poquito le tiré este vinagre! ¡Muy poquita agua trajiste! ¡Mira chino! Poquita patrón ¡Pone atención! Otro día Mira viejo Ustedes se metieron conmigo porque aquel día que me tiraron el agua Te pregunté a vos Y solo tenia dos días de andar aquí Solo tenia dos días de andar aquí ¿Ok? ¿Y qué me dijiste? ¡No! Yo no he visto nada me dijiste Soy vinagre Soy vinagre Yo no vi nada Y mira viejo Hazle gratis que ya saliste de esta ¿Ok? ¡No! 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 Mira viejo Un poco tarde Es que la regué La regué Es que a los tres me tenia que devanar de un solo A los tres No A los tres me tenia que devanar de un solo Muy poquita agua ¡No! Muy poquita agua ¡Ey! Mirá chino Aquí el que da la broma viejo La aguanta No, yo se Yo se Cuando me toque a mi Te toque que? Cuando te toque que? Cuando me toque Es que yo solamente me estoy desquitando No, porque yo no le he tirado agua Yo no le he tirado agua Aquel día anduve con ellos Pero ¿Por qué no me dijiste que fue él? Anduve pero no Entonces ahí El que lo hizo Y el que lo cubrió Pagan por igual viejo Lo siento mucho Yo cuando a mi me toque No te tracho El que el hace El la paga también Ah ¿A poco? Mira y salió Salió bravito Salió bravito Ah Está enllavado Está enllavado No pues ni modo Pues el que se la aguante Aquí dijimos que el que El que se da la broma El aguanta Yo solo sé que le va a tocar Conmigo le va a tocar Y no trae camisa Ey no traes camisa Y no trae camisa Ey en serio Ja 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 Que lamparazo Ey que lamparazo Ey Mira viejo Que te valga viejo Que tenías Estabas hablando por teléfono Y no te iba a bañar completo viejo Pero que el tío Vaya a decir que no te pague el teléfono El tío dijo que lo iba a pagar Ah Se le dañó Eh bueno Pero puedes ponerte ese plástico ahí encima Para que para que no Si está mucho frío No Que te parece Ah Ey Pero mira La idea Fue del tío Yo tranquilo Estaba sentado allá Tranquilo Mira Yo tranquilo Estaba sentado allá Cuando llegó el tío El patrón Allá está el chino Me dijo Y Johnny Y Marquinhos Hágale la broma Desquites el baldazo de agua Yo no te eché el agua Pero usted me dijo No, no Pero la broma la empecé yo Ah oí Ya cae Ya cae A mi por andar implicado con mi enemigo Todos ustedes me bañaron a miento En cualquier rato lo va a tocar a ver también No, el tío fue el de la idea El tío fue el de la idea Yo empecé Ok, yo solamente pues yo Le dije yo Bueno, voy a aprovechar la oportunidad Así que Ahora Aquí el que se da se aguanta Ahora se le aguantan vinagres Ok Se le aguantan Él hizo pertenecer al club de los vinagres Si El dijo que quería hacer vinagre Bueno Yo estoy en toda hora Le voy a tocar por el rato Ah bueno Ah bueno Bueno Lo que sí A mi ya no me vienen metiendo en sus cosas Ok Yo ahorita solamente me voy a desquitar la que me hicieron Y ya no se vayan a meter conmigo Porque entonces van a tener problemas serios No 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 Mi ni mi me te lo baño que el día Mi ni mi fue Todos lo cubrieron Bueno pues Y yo Y yo no ando diciendo que fue nadie Yo fui viejo Yo te tiré a Y así se la voy a tirar a todos de ahora en adelante No bueno yo Y en el rato menos pensado Y que te va a hablar que estabas hablando por teléfono Si no viejo Te lo hubieras tirado que te bañaras completo viejo Pero Ay pero patrón yo no he participado en eso Vos también viejo ahí estaba No 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 Aquí toda Todos los vinagre cuál pacto ok vamos a hacer algo está esta esta historia continuará ok ahí termina el vídeo ahí termina el vídeo esta historia continuará no yo no sé así que ahí estábamos vinagre fuga porque ya tengo la casita a esperar el guanaco no ha llegado con la hamburguesa para el amparazo para ver si ya viene saluditos vámonos con estos vinagre en el aguante ahora que el aguante chino